¿Estás listo? Se nos ha ido la Invictus y como diría Discolando que hemos aprendido, bueno, nada nuevo, solo seguir gastando en nuevos CCU Subwarbomb, además de haber conocido la nueva Scorpio por supuesto. Mucha gente pudo probar Star Citizen por primera vez, otros quizás ya lo habían probado y querían seguir testeando diferentes naves para de esta manera decidir muy bien su primera inversión dentro del verso. Y cuando hablamos de nuevas inversiones, lógicamente tiene que ver con naves nuevas o futuros conceptos. Se nos viene una nueva celebración, en los próximos días me refiero a la Alien Week. Este evento se celebra en conmemoración del primer encuentro entre la raza humana y la raza alienígena, más específicamente los Banu. Este encuentro se produjo en el sistema Davian en el año 2438. Durante el año 2020 este evento dentro de Star Citizen fue desde el día 12 al 19 de junio, por lo que este año podría iniciar en el día 11 de junio o en su defecto de retrasarse el día 18 de junio. Ahora, ¿Qué naves podremos ver a la venta en este evento? Bueno, vamos a encontrar constructoras como Aopoa, con su Kartu, su Motonox o la Santokai. Esta última aún se encuentra en etapa conceptual. También tendremos las tradicionales naves de Hesperia, hablamos de la Blade, la Glaive, también la Prowler y las dos versiones del Casa Talon. También estará presente la constructora Banu con su Defender y la imponente Merchantman, que vale aclarar, se encuentra en pleno desarrollo y debería estar volable en el año 2022. Recordemos que el año pasado la Banu Merchantman, como vemos, estuvo a un valor de 350 dólares y se tuvo la posibilidad de comprarla también mediante un CCU Warbone. Con esto último, si la escalera de CCU estaba bien montada, podía obtenerse una Merchantman por unos 280 dólares. Claro que todo esto ya es obsoleto, porque esta fabulosa nave de origen Banu obtuvo una suba de 100 dólares en la última IAE del mismo año, quedando en 450 dólares. Pero aún así no te desesperes porque puede subir un poco más, lo que te dejaría cerca de otras fabulosas naves. Que superan los 500 dólares, como son la Orion, la Perseus, la Hércules A2, o acortándote el camino, porque no, a naves como la Polaris o incluso la mismísima Pioneer. Que aunque hoy en día supera los 750 dólares, en su venta conceptual costó 700 dólares y lógicamente, como muchas otras naves, otros conceptos, también subirá de precio. Hace poco conocimos una nueva constructora llamada Gatak. Esta empresa se dedica a hacer naves de comercio e industriales y tiene sede en Gioton 2. Con una reputación muy buena dentro del Imperio Oceán, esta constructora fue adaptando sus naves para que los humanos también pudieran hacerse con ellas y volarlas sin ningún tipo de problema. ¿Con qué se relaciona esto? Bueno, si hacemos memoria, en el año 2019, durante la Citizen Kong, nos presentaron cuatro naves conceptuales donde teníamos una dedicada a la refinería, otro casaliviano que acabó siendo la Talon, luego un vehículo minero terrestre que sería el Rock, y por último una nave de carga de origen Sian. Aquí es donde se unen Gatak y esta nave de carga pudiendo ser presentada durante la próxima Alien Week. Esta nave de carga tendría unos 300 SKU de carga, sería multitripulada y se situaría por capacidad entre una Taurus y una Hull-B. El costo de la Taurus actualmente ronda los 150 dólares y la Hull-B actualmente unos 100 dólares. Lógicamente que estas dos naves dedicadas al transporte subirán de precio cuando pasen de ser solo conceptos a estar volables dentro del verso. Esto viene a colación por el valor que podría tener esta nave de origen alienígena dedicada también al transporte. Recordemos que ese tipo de naves son más costosas que las tradicionales por el famoso impuesto alienígena que, bueno, digamos, hace incrementar su valor. Entonces, siendo una nave multitripulada con 300 SKU de carga y de origen Sian, podríamos situarla en el orden de los 200 a 220 dólares. Recordemos que con 275 dólares podrías adquirir una Caterpillar, nave con la cual en un futuro, además de transporte puro y duro, podrás ampliar su campo de trabajo gracias a la modularidad que esta ofrecerá. También actualmente, si nos situamos en los 250 dólares, podrías adquirir una Hull-C, sí, ese monstruo de transporte que puede llevar, al menos en su etapa conceptual, la módica suma de 4600 SKU. Entonces, por todo esto, a pesar de que esta nueva nave sea alienígena, no creo que supere los valores antes mencionados. Y hablando de conceptos, no podía terminar este video sin mencionar lo que nos ha dejado la gente de Lix. Logró descifrar un nuevo concepto que veremos en algún momento de este año. Este concepto será de la constructora Argo, algo que me gusta realmente, ya que ese tono industrial que tiene dicha constructora es realmente fabuloso. La nave sería llamada Raft, y si bien de momento te dije que sería un concepto, también podría estar Fly Ready, o sea, volable, antes de fin de año. Sus dimensiones serían del tamaño de una Argo Mole, nave dedicada a la minería. Tendría 40 metros de largo, 20 metros de ancho y 12 metros de altura. Bueno, lógicamente, como se observa en las imágenes, el transporte o la carga. Se puede apreciar debajo de ella que porta un contenedor, el cual podría levantarlo con un rayo tractor, ya que bueno, la nave tendría esto, para así acoplarlo a sí misma. Así que en resumen, esta nave sería un portacontenedores. Este sistema, como muchos saben, es utilizado por la fabulosa Carrack, quien puede recoger y dejar sus contenedores sin ningún tipo de problema. Aunque claro, de momento, esto no se encuentra activo. Por lo que de llegar esta Argo Raft al verso con su mecánica en funcionamiento, sería realmente excelente. Porque luego podrían aplicársela a la antes mencionada Carrack, por ejemplo, o con un funcionamiento, digamos, similar, también a la Mix Propector. Quien en un futuro podrá soltar sus bolsas laterales para ser recogidas por un transporte, reemplazarlas por otras vacías. Y de esta manera poder seguir minando y comenzar así un bucle de juego que incluya a múltiples actividades y jugadores. Bueno, aún falta para todo esto, pero sin dudas pone ansioso a más de uno. Ustedes, comandantes, ¿qué piensan al respecto? ¿Están interesados en una nave de transporte Xi'an que lleve 300 escu? ¿O creen que en cuanto a valores, de momento se situará demasiado cerca a naves como la Hull B, la Hull C o la misma Caterpillar? ¿Realmente valdrá la pena tenerla en la flota? ¿Y respecto a la Argo Raft, aporta algo diferente? ¿Un poco de aire fresco podríamos decir quizás? ¿Estarían interesados en comprarla, en adquirirla, en tenerla en su flota? ¿O qué nave más allá de las mecánicas, lógicamente, creen que se precise actualmente dentro del universo persistente? Bueno, dejen todos sus comentarios que en el próximo video vamos a estar repasándolos a cada uno de ellos. Y bueno, también comentándolos. Bueno, hasta acá el video del día de hoy. Espero que les haya servido, gustado y como siempre digo, informado. Me gustaría que dejen todos sus comentarios porque como te dije anteriormente en el próximo video, los vamos a estar comentando, mostrando en dicho video. Y bueno, charlando un poquito de las cosas que nos vayan dejando ustedes ahí del otro lado. Recuerden que pueden seguirnos en diferentes redes sociales. También pasar por nuestro Discord que van a encontrar acá abajo en la descripción del video. No se olviden de dejarnos ese like, de suscribirse si aún no están suscriptos. Y sin más, nos vamos. Como siempre, deseándoles a todos y todas una muy buena y gran vida. Y ya saben, pilotos comandantes, si salen al verso, además de legales, vuelen seguros. Adiós. Adiós.